Me voy a hacer un facial y quiero que vean mi cara antes y después, a ver si hay diferencia. Está como amarilla, ¿ven? Como roja, no sé, un color no muy favorable. Vamos a ver así como muy brillante, entonces, vamos a ver después de amarilla, mi cabrón, ¿no? Miren, ya terminó, la verdad me quedé súper dormida, estaba súper a gusto y todavía se ve rojo quizás, pero sí mejoró la cara, vean cómo se ve como más brillante, según yo. La china dice que tengo los brazos bien gordos, por favor, que me quieren vender un brasier de $3,000 pesos para que no se me salga la grasa acá. Según que tengo mucha gracia, o sea, ni al caso, pero bueno, ellos y sus cosas. ¿Qué tal mi cara? ¿Qué tal les parece? ¿Les gustó? Me fascinó hoy, domingo. Qué brazos tan gordos, Martínez, según ellos. Miren, estos son los brasieres que según están, son útiles. Es que te, según yo, dicen que tengo mucha grasa que sea, y esto te lo quitan, para que esté como bien la figura y no se vaya haciendo más grasa y no sé qué. Estos son, estos son bodys, digamos, pero no, a mí me probaron como brasieres. Vean, está súper ancho esto y no deja que la grasa se te salga y se te forme cada vez más grasa en la espalda o al lado del pecho. ¿Cómo ven? Pero está súper caro, o sea, $3,000 pesos. Casi como $150 dólares. Qué pena. No, no, no sé, yo no tengo ganas de comprarlo, pero ¿quieren que me lo pruebo? Amigos, miren cómo quedó mi piel de perfecta, de bonita. O sea, no tienen una idea, esa es una de las cosas que me molesta tanto de China, de verdad. Hay pocas veces que me quejo de China, ustedes sabrán, pero hay veces que sí es como enough, basta. Especialmente cuando recién vine de otro país que era Indonesia y la gente era súper gentil en el trato de la venta. Miren qué bonito es ese café, no lo había visto. Vean los sillones como en forma de elefantes. Están interesantes. Oigan, ¿qué creen? Ya me quiero subir a este caballito. Es como de los cuentos de, ya saben, me quiero subir, pero no porque estoy grabando. Dan ganas. Está bien lindo este café. Bueno, les cuento lo que les tenía que contar. Ya salí del facial, me voy a quedar aquí para contarles, pero traigo cargando una bolsa. Y había una niña que me estaba ahí presionando con qué marca era mi ropa interior y con que ellos vendían y con que había una maestra. Y en efecto, había una maestra que según esto se especializa en brasieres y en la grasa. Ya saben, la grasa que se hace aquí o los gorditos esos que si te pones un brasier inadecuadamente se te puede ir haciendo. Y es muy poca la gente que no la tiene porque, pues es como grasa, ya saben, como del brazo y como de la espalda. Y yo tengo así como mínimo. La verdad no tengo... Y me agarra y me dice, mira, tienes un buen de grasa. Y yo así de, ¿qué? O sea, yo no vine a que me bajaran la autoestima cuando estaba haciendo el facial. Lógico que estaba acostada y lógico que todo se va para los lados, ¿no? Si tiene uno grasa o no, pues todo se va contra la gravedad. Y entonces me agarra y me dice, mira, estás bien grayulla. Y yo así de, ¡ah! Y necesitas probarte esos brasieres y están súper buenos y te van a ayudar y que no sé qué. Siempre sus promociones de los chinos son muy duras. Eso no me gusta, que sean como tan agresivos. Y que si no les compras casi casi se enojen. Es como, o sea... Y ya. Me llevan al cuartito después del facial. Ah, primero me estaban haciendo el facial y yo me quería relajar. Y me traen el álbum con las fotos y me ir. Y le dije, no, ahorita no voy a ver eso. O sea, es domingo y yo quiero un facial, quiero relajarme. Bye. Cuando termine, checo, ¿va? Y dice, ok, ok. Entonces, termino. Y al momento, es casi casi no me dejan ni descansar. Cuando, ya, 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 este, vamos a verlos. Y yo así, ok, vamos a verlos. Y vamos al cuartito donde está ella, la... La maestra, la Lao Shi, según se dice en chino, Lao Shi de, pues, de... De busto, o no sé cómo le llame. Quizás tiene hasta unos estudios. O sea, nada más una representarte de la marca. Que según es una marca taiwanesa, con materiales importados. Eso también es algo así que, de verdad, no entiendo. Los chinos tienen una percepción súper superior de los productos importados, de los materiales importados. O sea, es como... Es... Se llama ginkgo, es importar ginkgo. Ginkgo. Dice, son materiales ginkgo importados. Y yo así... ¿Y por qué son importados? Si los chinos fabrican todo, porque simplemente para sus propios consumos no lo hacen en China. Porque según estos son hechos en China, pero con materiales importados. Lo que hace algo... Lo que hace algo ridículo. Porque, pues, además, se le ve el precio, ¿no? Y digo, los materiales que son textiles no creo que no se puedan fabricar tampoco aquí. Y estoy segura que en China fabrican más tipos que en el extranjero. En fin. Que eran importados de... No me acuerdo ni de dónde. De Suecia o... Como sea. Perdón. Y bueno, la señora... Mira que no sé qué. O sea, uno ni se había dado cuenta de todos los defectos que tenía en mi cuerpo. Literal. Porque yo casi no me estoy fijando. Y ella me hizo verlos. Algo que no fue muy grato. Así de... Mira, tú tienes esto así. Tienes esto así. Se me hace que tienes más de un lado que de otro. Deberías de usar una copa. Sí, ya sé. Y yo así de... ¡Eh! O sea... Y yo, pues... Ya estoy aquí. Y me dice, vamos a probarte unos diseños. Y yo, ok. Pues ya vine, ¿no? En el cuartito ahí. Y escoge un diseño y me lo prueba. Y sí, o sea, lo sentí bien. Pero un poco raro porque es como... Como que te levanta y también es como que aprieta, no sé. Y yo así de... Estoy incómoda. Pero así como... ¡Ay! ¡No! Tienes que usarlo así. Así está bien. Y todo regañándome. ¡Ah! O sea, es que no estoy acostumbrada, anyways. Solamente decía, ¿no? Pero o sea, como que súper agresivas las vendedoras, ¿saben? La verdad no le crean a todas las personas de China que te están tratando de vender cosas porque siempre van a tener una excusa. Así de... No, me queda apretado. No, es que tiene que ser apretado para esto. Le digo, no es cierto. Es que yo antes nadaba, por ejemplo, y yo tengo la espalda muy ancha. Entonces es lógico que no es normal, etcétera, etcétera. Y luego me cambia a uno más ancho. Le digo, ah, pues este sí me queda bien, ¿no? Aunque me vea yo flaquita, pues sí tengo la espalda más ancha que otras personas. Y... O sea, se ofende porque no quiero comprar. Al final me probó uno, dos, tres, como cinco diferentes estilos. Y no... Pues lógico. Ah, no, espérense. Es que no les he contado. Me estoy distrayendo aquí con el ambiente. Bueno, ya. El primero me gusta. Y le digo, bueno, pues está pasable. Sí, está muy bien. Porque tiene aquí bastante ancho las chicas que me estarán viendo. Este es un video casi para... No, no para chicas. Para todo el mundo, la verdad. Para que aprendan un poco más de los vendedores chinos. Que seguramente unos ya tienen mucha experiencia. Son insistentes hasta así de que ya basta. O sea, ya basta, ¿sabes? Bueno, en fin. Los bra tenían aquí como muy ancho para que no se te saliera la grasilla, ¿no? Para no dejar salir la grasa. Y luego la chica esta te ponía el bra. Y así como toda la grasa de hasta la panza y de la espalda. Así con su mano, así recorriéndola. Recorriéndola para que se acomodara aquí en el bra. O sea, y yo así de... Pero así como agresiva, ¿no? Y ella... Y ella, espérate. Ahorita, ve, tienes grasa en la espalda. Así como un pequeño rollo que se me sale. O sea, un rollo así. Que ni se... No se puede decir que es un rollo. O sea, algo así. Mira, esa grasa tenemos que acomodarla. Y así la pone así. Con toda su fuerza. Y la mete ahí. Y yo... Y pues sí, o sea, sí se veía bien. Pero no es porque me vea mejor o no. Sino simplemente porque... Sí tiene un uso ortopédico ese bra. Se sentía, digamos que a gusto la espalda. Y también se sentía bien acomodado. En su lugar como que la cogía. Y pues yo estaba así de... Pues sí, está bien. Y luego ya le pregunté el precio, ¿no? Y me dice... ¿Nueve? A los chinos les encanta, les encanta estos números. Ahí les va. 999, 998, 688. O sea, les encanta. Bueno, no solo eso. Eso es un ejemplo. Pero el 999, 998. O sea, no cerrarlo para que no suene como... Porque costaba 999. Eso quiere decir... Bueno, 999 yuanes. Que son 3 mil pesos mexicanos. Y en dólares son 150 dólares. Un brasier de una marca taiwanesa que según es súper bueno. Pero yo desconocía. Y ella dándome la letanía de cómo no iba a encontrar otro así. Le digo... O sea, no creo eso. Yo creo que sí hay. No, es que en tu país no va a haber. Que no sé qué. Yo así de... Bueno, si hay o no, no importa. Le digo... El punto es que... A mí se me hace que este bra no vale eso. Si hubiera o no hubiera. Es que los materiales... Le digo exacto. Los materiales si son importados. Pues a mí no me conviene pagar eso. Etcétera, etcétera. Y a lo mucho, yo pienso que mil quinientos pesos podría valer, podría costar. O sea, la mitad. A lo mucho. Y en una tienda como departamental que dices, bueno, tienen costos de más. Pero ellos ni siquiera son una tienda departamental. Son como representantes que venden la marca. Y claro que en el spa les conviene. No era un spa, es una... Pues es una clínica de belleza, de masajes de cara, de limpieza de cara, faciales. Tampoco es una cosmetóloga, ni tampoco es una dermatóloga. Simplemente son masajes de cara. Disculpenlos el ruido. Y claro que ahí les conviene vender porque agarran a los clientes... Digamos que cuando te dan el facial, te dan un masaje de espalda. Entonces, claro que te tienes que quitar la ropa. Y cabal te dice, mira, ven a probarte los brasiers ahorita que estás así como ahí, bien preparada para probarse, ¿no? Y claro que muchas, pues sí les convencen. Porque realmente están súper buenos los brasiers. Otra cosa muy importante es que las chavas que me estén viendo, si vienen a vivir a China, es muy difícil encontrar brasier aquí. Porque las chinas, pues sí, su pecho está así como más pequeñito. Y quieren, a fuerza, siempre quieren que le quede así como todo arriba y todo así como junto. Entonces los brasiers que hay en todas partes, les voy a enseñar luego. Voy a ir a tomar videos de los brasiers, a ver si me dejan. Son así como aplastado y levantado. Y tienen así como este vuelo de relleno, así todo. Entonces te sientes, yo me siento como gallina si me pongo esos, no me gusta ponerme eso. No uso esos porque aquí además tiene la espalda más chica que yo. Y así con todo aplastado. Si yo creo que han venido a China o las que han vivido en China o... Seguramente van a simpatizar con lo que estoy diciendo. Es rara la persona extranjera chica que va a encontrar aquí brasier. Uno por el ancho de la espalda porque la complexión es más robusta. Y otro porque les encanta eso de aplastar y levantar y el grueso es así. Y realmente adentro cabe poquito que es pues... La complexión china. Entonces es muy difícil encontrar. Y sí, me pareció que el brasier es demasiado útil para la espalda, que para levantar, que para no se vea grasa en lo demás. Para que te pongas una blusa y te quede así como bien talladita el cuerpo y no sobre por ahí grasa que hasta de la espalda le metió la grasa en el bra. En fin. Y luego ya me seguí probando otros y así de mira, están súper buenos, que no sé qué. Pero otra cosa que... Los niños. Otra cosa que no me gusta de las chicas es que son bien despectivas a veces. A uno lo miran. Tenía que ponerse a contar aquí la niña. De todos los lugares que hay. Están jugando escondidas. Bueno. A lo que iba es de que... A uno le preguntan. Aquí son bien descarados con eso de los precios, de verdad. Si te conocen o no te conocen, no les importa. No tienen privacidad en lo de, por ejemplo, cuánto ganas. Cuánto cuesta tu apartamento. Eso te preguntan. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto cuesta tu apartamento? ¿Cuánto lo rentas? Son cosas privadas. O sea, yo no las digo. Porque nosotros allá, al menos de donde estoy, no estás acostumbrado a decir, ¿Cuánto pagas de renta al mes? O sea, al menos de que fuera tu mejor amigo, tu familia o alguien a lo que quieres compartir. Pero no a cualquier persona que acabas de conocer le dices. Y ellos son así como bien quitados de la pena o son como que bien... Ese aspecto de ellos no me gusta. O cualquier cosa. Si compras algo de ropa, algo y te la ven y te dicen, ¿Y cuánto te costó? O sea, simplemente para juzgar. Y eso es como algo que no me parece bien. Claro, la economía de China está en auge. Y ellos crecieron demasiado rápido por lo que... Creo que no estaban preparados para lo que están viviendo. Y esa es una de las grandes problemáticas que influye en todos sus aspectos de su vida. En fin, regresando al tema. Me preguntaron. ¿Cuánto es el rango que tú compras bra? O sea, realmente muchos de nosotros ni siquiera tenemos un rango de cuánto es lo que voy a gastar en un bra. O sea, pero claro que no tienes un rango de 3 mil pesos. Por favor, o sea, 150 dólares por un bra. Como que... Pues no, no tanto. No sé. Ni los de Victoria's Secret así, Super Edición, no sé qué. En fin. El punto es que yo le dije, eso no es importante. Digo, si el bra sufriera alguna cosa así que yo diga, wow, pues quizás podría ahorrar para comprarme uno. Les dije. Dicen, ¿uno? ¿Cómo crees? Mismo te tienes que comprar unos 3 o 4. Y yo, what? O sea, yo ni siquiera vengo preparada con eso. ¿Cómo crees? Le digo, 3 o 4. O sea, imagínense. O sea, muchísimo dinero, ¿no? Claro, te lo tienes que cambiar. Y yo, bueno, sí, lógico. Pero el precio no es así como para... Yo ahorita desemfal... Desbolsar porque sí tanto dinero. O sea, primero también tengo que probarlo. O sea, ¿qué tal si te lo pruebas y está súper y te regresa a casa y no? En fin. Me siguió probando. Y ya cuando le dije, ok, está bien. Voy a meditarlo. Voy a... Voy a considerarlo. No, no, no. Esto es algo bien típico de ellos también. No, no, no. No, solamente hoy porque yo mañana me voy a ir a otra tienda porque tenemos muchas brunch. ¿Cómo le dicen en español? Discúlpenme. Fendien. En chino, en inglés. En español. Pues sí, diferentes tiendas. Como... Por favor, escogí el mejor lugar para contarles historias. Esperemos que el niño deje de llorar. Bueno, en otra sucursal. Bueno. La clínica de faciales... Uy, está haciendo el berrinche el niño. Voy a hacer un video a futuro de los niños y sus berrinches. Porque los niños y niños son los más malportados del mundo, yo creo, estoy segura. Por tantos chequeos, por haber nacido único, etcétera. Ahorita ya cambiaron las cosas, pero... Híjole, no hay comparación. No hay comparación. En fin. Ok, sigamos. Entonces, ellos tienen varias sucursales. Tenemos 102 sucursales de los faciales a donde voy yo. Y vean que sí quedó bien. Y yo mañana me tengo que ir a otra y no sé qué y no sé cuánto. Mañana es el último día. Y yo así de... Ah, pues no hay problema. Ni modo de que me gusta y no hay manera de comprarlo. Voy a la otra tienda o tú me lo envías o si lo quieres vender, pues lo vas a vender, ¿no? No, no, no. Es que si estoy aquí, ahorita es bueno porque yo te lo puedo probar y te puedo hacer un descuento. Y yo, ¿por qué no me hablaste de descuentos? No, es que si compras también calzones, no sé qué y yo así de... No, o sea, ya no voy a comprar más. De por sí no venían y con la idea de comprar nada. El punto es que es una insistencia así como tan agresiva que a veces cae mal. Y yo creo que muchos de ustedes estarán conscientes y estarán de acuerdo a lo que estoy diciendo. De que los chinos insisten, insisten. A veces es muy bueno que insistan porque a veces hay unos que sí, sí te interesa el producto, insisten, insisten. Y por fin puedes conseguir un buen trato, ¿no? Bueno, vale, te lo compro, pero el último precio tal. Pero como por ejemplo el día de hoy que pues no estaba yo esperando comprar ese producto. Y quizás lo puedo considerar para un futuro porque pues si es útil para mi cuerpo, etc. Pues podría ser, ¿no? Pero que hay tan mal que hagan esta estrategia de venta de ser tan agresivo y decir no. Es que, ah, luego dijo, fíjense, yo bien, como ya los conozco, yo también, para que les caiga más mal. Dicen, no, es que solamente hoy. Yo voy a... Le digo, ¿cuándo regresas? En cuatro meses. ¡Perfecto! Le digo, ¡qué bien! Yo también bien sarcástica. Pero podría ser... Esto es aplicable para un país que no es China. Porque los chinos sacan el dinero de la bolsa así como así. En fin, yo le dije, perfectísimo. Así tengo tiempo de ahorrar mis quincenas para cuando vengas y comprármelo. Y se quedó así. O sea, claro que me dijo cuatro meses y yo estoy segura que a lo mejor la próxima semana está otra vez ahí. Porque aquí, este distrito, es uno de los distritos donde más dinero se mueve, yo supongo. Por eso esa chica está ahí. En fin. Cuando le dije eso, reaccionó así de, ¡oh! Con la cara se le cae, ¡oh! Así de... Es demasiado tiempo. Y yo, no, para mí no. Digo, si aguanté tantos años sin ese bra, Ah, que aguante cuatro meses más, no creo que va a ser la gran, gran diferencia, ¿verdad? Pero claro que solo se lo dije para molestarla. Y se quedó bien enojada. Así que, ¡oh! ¿Saben? Y me dijo, no, pues es demasiado tiempo. Dice, al contrario, ahorita cómprate dos y cuando regrese ya vas a comprar otros dos para que tengas más variedad porque seguramente te va a gustar, que no sé qué. Y le digo, y estaba otra con ella, un asistente ahí de metiche. Sí, es que mira, está súper bonito, que no sé qué, no sé qué. Le digo, ok, bonito, no, útil, no, le digo, pero tú no eres la... Tú no tomas la decisión en mi bolsillo, así que por favor, ya. O sea, bájenle a su promoción, etcétera, ¿no? Y luego, pues le dije que lo iba a pensar y se quedaron como que... Y me estaban forzando a que viniera mañana, porque mañana es el último día, a decidir, no sé qué. Le digo, ok, muchas gracias por el facial, ya me voy. Bye. Y pues ya me fui. Pero sí, la señora así como que un poco agresiva, pero no es solo ella. Muchos chinos son así, agresivos, agresivos con la venta. No les compras, se enojan. Y al momento de estar haciendo su publicidad, te dicen mil pajas de por qué eso es bueno y por qué luego no. Es como la leche, ahorita sí voy al súper, podemos ir a Carrefour, estoy aquí atrás de Carrefour. Y va a haber unas presentadoras de leche, de yogurt, porque el yogurt es la onda en China. O sea, el yogurt es nuevo en China, reciente, reciente. Cuando yo estudiaba, yo comía yogurt porque era vegetariana y no había. Y yo así de triste, yo no sabían, no sabían ni mucho qué era. O sea, hace años, hace como ocho años. Ahora, uh, el yogurt es buenísimo. Y ahorita si voy a Carrefour, van a decir, la leche es buenísima. La leche tienes que tomarla porque tienes que bugay. Ellos dicen bugay, que significa obtener calcio de la leche. Y es buenísima y es lo máximo. Y ahorita las marcas de leche están al boom, a todo lo que da, como dicen los peruanos, a full, floreciendo en China. Porque los chinos piensan que la leche les va a dar calcio. Lo que nunca habían tomado, pero fue una moda del extranjero que llegó. No me acuerdo de qué marca era famosa la leche. Y luego ya trajeron yogurts del extranjero, etcétera, Activia y otros. Y todo el mundo ahora ya toma eso. Mientras que en nuestro país dicen que mala es la leche, todos los efectos secundarios que tiene. Los que todavía no sepan pueden buscarlo en internet. Los daños de la leche, la leche hace mal. Y por eso es que en nuestros países, como es México y otros, ya hay alternativas como son leche de coco, leche de almendra, etcétera. Pero aquí en China, tú entras a una tienda y ves un producto y la presentadora, la vendedora, ella va a tener siempre un argumento de por qué ese producto debe ser el mejor de todos. Y no lo vas a encontrar en otro lugar y es buenísimo y tal y cual. Y yo así de, mira, yo hago negocios, yo entiendo que este producto sea muy bueno. Y claro, me lo probé y creo que está fantástico. Pero no vale eso. O sea, simplemente por eso. Le dije, estoy harta de tener que pagar en China precios que no, o sea, no son los reales. Pero no. El chino se queda insultado, ofendido porque no le compró uno y te dicen que esa es la última oportunidad. Que solamente hoy hay descuento. No le crean cuando dice, solamente hay descuento. Le dije, yo no, me van a pagar en tres días. Así que si te puedo pagar en tres días, está bien. Y lo buscan los tres días y le dicen, mira, aquí está, te deposito 100. Y van a ver que todavía el descuento está válido. O sea, no le crean. Le encanta hablar demasiado aquí a los chinos. Y también eso me molesta. Yo estaba en el facial y estaba, mira, 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 hablando de los brasieres. Y yo así de que, stop. Al rato hablamos de eso, va. O sea, ya. No, y luego hablan así como corrido, como una grabadora. Hasta, de hecho, hasta en los negocios ponen esas grabadoras. Ya las han escuchado, los he puesto en videos y no voy a buscar. Ponen el cassette así, sin pena. Y empiezan. Entonces, ahí le ponen la grabadora en la entrada de la tienda. Y ya todo lo que da, está repite y repite lo mismo. A que la gente, atraer a la gente. O sea, es su estrategia de venta. Que para nosotros, yo creo que seguramente es demasiado nolloso. Demasiado. Es más, antes de poder voltear a la tienda, ya estás harto y estresado de esa voz chica. Yona y de estar, la repetición de todo eso. Es lo mismo que hacen ellos, literalmente, cuando están enfrente de ti, vendiéndote cosas. Y tú así de que ya basta, déjame en paz, aléjate. Yo voy a ver sola, yo voy a comprar lo que yo quiera. También en las tiendas, aquí cuando vas a los shopping malls, apenas entras a un lugar y ahí está el chino apegado a ti. Y tú así de, yo quiero ver a mis anchas, ¿sabes? Y ahí te persiguen y están así como, ah, como aquí. Y tú así de, quiero mi libertad. ¿Qué quieren? Mira este, mira el otro. O sea, son buenos vendedores, pero hoy a veces, no sé, no es lo que uno quiere. No quieres ir un fin de semana a relajarte y en vez de relajarte terminas estresado y hasta terminas con unos prejuicios y la autoestima baja porque qué grasos es Tamar y sus brazos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Si les gustó este video, regálenme un like. Comenten qué opinan. Si han tratado con negociantes chinos o si no lo han hecho o si tienen alguna experiencia similar, compártanla. Sería súper interesante también saber al respecto. Claro, no de grasa y de brasieres, pero de ventas. Un beso grande. ¡Los quieres! Uy, me aloqué demasiado. Desde la ciudad de Sincha, marcan y vea. Bye.